Bienvenidos al canal el día de hoy veremos, la rueda y su historia, quédate para ver este fascinante vídeo. La rueda, ese invento aparentemente simple pero esencial, ha desempeñado un papel crucial en la evolución de la humanidad. A lo largo de las eras, su historia ha sido una odisea fascinante que ha moldeado la forma en que vivimos y nos movemos. Este relato detallará el viaje de la rueda a través de los siglos, desde sus humildes inicios hasta su papel central en la actualidad. Las primeras huellas de la rueda se remontan a la antigua Mesopotamia, alrededor del año 4000 a.C. Inicialmente, se usaba en la alfarería para facilitar la producción de cerámica. Estos primitivos dispositivos rodantes marcaron los primeros pasos de la rueda en la historia. La rueda en las civilizaciones antiguas años 3000 a.C. al año 500 a.C. A medida que las civilizaciones antiguas florecían, la rueda se volvía más prominente. En el antiguo Egipto, se utilizaba para la construcción de carros y en la elaboración de objetos de lujo. La tecnología de la rueda también se difundía en la India y China, donde se aplicaba en distintos contextos. La rueda en la antigua Grecia y Roma a años 500 a.C. al año 476 d.C. Durante la antigüedad clásica, la rueda evolucionó con los griegos y romanos. Se empleaba en carros de guerra y en la construcción de ingenios como molinos. Estos avances sentaron las bases para el papel más complejo que jugaría la rueda en el futuro. Edad media continuidad y transformación. Años 476 al año 1453 d.C. Aunque la edad media vio una disminución en algunos avances tecnológicos, la rueda persistía en la vida cotidiana. Su uso se extendió en la construcción de molinos y maquinaria agrícola. Fue un periodo de continuidad y adaptación para la rueda. Renacimiento y revolución científica a años 1400 al año 1700. El renacimiento marcó un renacer del interés en la ciencia y la tecnología. Durante este tiempo, se mejoraron los diseños de engranajes y se aplicaron en maquinaria más compleja. La rueda se integraba cada vez más en la maquinaria industrial emergente. Revolución industrial. La rueda en movimiento. Años 1760 al 1840. La revolución industrial fue un punto de inflexión para la rueda. La invención de la máquina de hilar y el telar mecánico, ambos basados en la rueda, transformó la industria textil. El ferrocarril, impulsado por ruedas, revolucionó el transporte. Ruedas que cambiaron la sociedad años 1840 al 1900. En el siglo XIX, las ruedas se incorporaron a una variedad de innovaciones. Desde bicicletas hasta máquinas de vapor y automóviles, las ruedas se convirtieron en símbolos de progreso y movilidad. La bicicleta, en particular, otorgó una nueva forma de transporte personal. Siglo XX. Ruedas en la era de la tecnología. Años 1900 al 2000. El siglo XX vio la transición de las ruedas mecánicas a las neumáticas en vehículos, marcando un avance significativo. La invención del automóvil masivo y la exploración espacial, con ruedas en vehículos como el rover lunar, mostraron la versatilidad continua de este invento. Ruedas en la era digital. En el siglo XXI, la rueda continúa adaptándose a la era digital. Desde vehículos eléctricos hasta la robótica, su presencia sigue siendo omnipresente. La innovación tecnológica ha llevado a ruedas más eficientes y especializadas. La historia de la rueda es un viaje que ha atravesado milenios, dejando su huella en cada etapa de la evolución humana. Desde su aparición en la alfarería hasta su integración en la exploración espacial, la rueda ha demostrado ser más que una invención. Es un símbolo duradero de progreso y movimiento que continúa girando hacia el futuro. Muchas gracias por tu visita. Si el video te gustó tu like y suscripción, me ayudan a llegar a más personas, y así seguir gatificando más información. Dejo a continuación la lista de reproducción con todos los videos del canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!